Está bien, pensé que éramos amigos. ¡Vaya, qué enorme cubo de chocolate! ¡Es un helado! ¡Fantástico! Y yo tengo goma de mascar. ¡Pero es picante! ¿Cómo puede ser posible? Pruébalo y lo sabrás. Mari, vamos, pruébalo rápido. También quiero saber. ¡Mira esto! Siento el picante desde lejos. ¡Oh, no me gusta! ¡Es muy picante! ¡Me quemo! Lo importante es que el fuego no me toque. ¿Por qué hace tanto calor? Probablemente debería abrir la ventana. Nunca he probado nada más picante. ¡Es horrible! ¡Hay un incendio dentro mío! ¡Necesito algo frío! ¿Qué estás haciendo? ¡Es mi helado! ¿No puedes ayudar a una amiga? ¡Acaso me quemo! ¡Como sea! ¡Devuélvemelo! Oye, dejaste tus pestañas en mi helado. ¡Es asqueroso! ¡Oh, claro! ¡Las perdí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hago ahora? ¡Tengo que pensar en algo! Tengo una idea. Voltearé el helado. Es como cuando era pequeña y esculpía con cajas arena. ¡Genial! Es como un pastel de helado. ¡Es muy cómodo! Y muy ingenioso. Oye, no deberías comer tanto helado. Te vas a congelar. No te preocupes, la tengo bajo control. No lo sé. ¡Estás azul! ¡No, Lily! ¡No te congeles! Te salvaré. Mi súper picante Juba Bubba va a ayudarte. Aquí tienes. Mastica. ¡Vaya! ¿Realmente calentó? Pero también es muy picante. Parece que va a haber una explosión. ¡Oh, no! No pensé que sería una explosión apestosa. ¡Vaya! ¡Qué enorme chicle! Jess tiene más pequeños. ¿Qué importa? ¡Son sabrosos! Estoy segura de que saben mejor que el tuyo. ¿Eh? ¿Dónde está el chicle? ¡No! ¡No es justo! ¡Las cajas están vacías! ¿Qué voy a comer? Es una broma muy cruel. ¿Por qué se burlan así? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No entiendo por qué me hicieron esto! ¡Oh, chicle! ¡Por fin! ¡Esto es otra cosa! Ahora puedo disfrutar de su sabor. Es más pequeño de lo que pensé. No importa. Sigue siendo sabroso. Ok. ¡Es increíble! ¡Muam! ¡Muam! Valió la pena encontrarlo. ¡Yummy! Ahora mira y aprende. Lo mostraré una vez. ¡Será una burbuja gigante! ¡Claro, claro! ¡Qué tal clase maestra, eh! Incluso mi perro sabe inflar burbujas mejor que tú. Ahora te voy a mostrar cómo inflar una verdadera burbuja. ¡Esto es delicioso! ¡Sabe a chocolate! ¡Qué suerte! ¡Vaya! ¡De verdad es mucho chicle! ¿Por qué no compartes conmigo? Solo un poco. No lo creo. Voy a comérmelo yo sola. Ahora inflaré la burbuja más grande que has visto en tu vida. ¡Bravo! La burbuja sí es bastante grande. Entonces la explosión será fuerte. Hay que comprobarlo. ¡Ah! ¿Qué has hecho? Ahora estoy toda marrón. Yo creo que es divertido. Ahora necesitas un baño. No es gracioso. Por cierto, ahora soy deliciosa también. Me pregunto dónde están nuestras golosinas. ¡Vaya! ¡Es una fuente de chocolate! ¡Increíble! ¡Es un sueño! ¡Y yo tengo una estatua gigante hecha de chicles! ¡Me encanta el Juba Bubba! ¡Aquí hay un montón de él! ¡Mmm! ¡Increíble! Lili, ¿todo bien? Sí, voy a masticar todo este chicle. ¡Oh, se atracó! ¡Vamos! ¡Me caigo! ¡Oh, no! ¿Cómo vas? ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿En mi cabeza? ¡Oh! ¡Es un sombrero de chicle! ¡Es muy cómodo! ¡Y también delicioso! Sí, claro. ¡Como sea! ¡Quiero comer mi chocolate! Pero beberlo así nomás es aburrido. Necesito algo. ¡Exacto! ¡Una paleta! Andy, si no te importa, lo tomaré prestado. ¡Gracias! Ahora, comer el chocolate será mucho más fácil. Y sabe mucho mejor. Ahora tengo una paleta muy grande de chocolate. Pero quiero que sea gigante. Va a ser muy pesada. Sí, no pensé en eso. ¡Oh, me caigo! ¡Era muy pesada! ¡Pero ahora también tienes un sombrero delicioso! ¡Exacto! ¡Estamos hermosas! ¡Estoy de acuerdo! Son muy cómodos y deliciosos también. ¡Vaya, mira estos gusanos de mermelada! ¡Genial! ¡Estará delicioso! Yo también tengo uno, pero es de chocolate. Me gusta más que el de mermelada. Solo que es muy duro. Pero vale la pena. ¡Es sabroso! ¡Y es todo mío! ¡Vaya! Deberías aprender unos cuantos modales. ¡Oh, no seas aburrida! ¡Mira, te ha crecido un bigote de chocolate! Ahora necesitas complementar tu look con un monóculo. Y un sombrero negro. ¡Ahora eres una copia de mi abuelo! ¡Déjate sin bufos! ¡No es gracioso! Además, el bigote de chocolate es delicioso. ¡Puedo comerlo! Y tú, empieza a comer tu gusano. ¡Sí, tienes razón! ¡Es muy divertido! ¡Y muy sabroso! Yo también quiero probarlo. ¡Oye, dámelo! ¡Es mío! ¡No puedo! ¡Está pegado a mi boca! ¡Oh, se partió exactamente por la mitad! ¡Ahora todo es justo! ¡Y delicioso! ¡Sí, es sabroso! ¡Pero por qué es tan pequeño! ¡Cindy, robaste la parte más grande! ¡Tiglas, chicas! ¡Vaya! ¡Qué enorme! ¡Ya tengo muchos pequeños! ¡Empezaré yo! ¡Vaya, tienes un chicle bastante inusual! Curiosamente, las burbujas también serán negras. ¡Ahora lo veremos! ¡Cuidado, Mónica! ¡Guau, tu burbuja es muy grande! ¡Mónica, es un desastre! ¿Qué pasa? Mejor mírate al espejo. ¡Ah! ¡Mis dientes están arruinados! ¡Que no cunde el pánico! ¡Tengo un chicle que limpiará tus dientes! ¡Mmm, qué delicioso! ¡Vaya, Jill! ¡Tus dientes están deslumbrantes! ¡Jill, ¿me invitas? ¡Por favor! ¡Tengo una idea! ¡Vaya, es enorme! ¡Y necesitamos un cepillo! ¡Mónica, prepárate! ¡Tus dientes volverán a brillar! ¡Listo! ¡No, creo que he cambiado de opinión! ¡Me veo mejor con estos dientes! ¡Mónica, ven aquí! ¡Te voy a salvar! ¡Será mejor que Mónica se detenga o Jill no se quedará atrás! ¡Vaya, ese chicle es enorme! ¡Y debe estar delicioso! ¡Mónica, tuviste suerte! ¡Pero Jill no tanto! ¡Chicle de limón! ¡Qué terrible! ¿Qué? ¡Tienes un montón de limones! ¡Suerte con eso! Bueno, Jill, tienes que empezar. ¡Tengo una idea! ¡Haré un jugo de limón! ¡Con este calor es justo lo que necesito! ¿Qué? ¡Vaya, Jill, eres tan fuerte! ¡Tú misma exprimiste todos los limones! ¡Sí, ahora probaré el jugo! ¡Estoy segura de que está delicioso! ¡Oh, está muy ácido! ¡Jill es jugo de limón! ¡Oviamente va a estar ácido! ¡Qué asqueroso! ¡Necesito comer algo urgentemente! ¡Justo lo que necesito! ¡Mucho mejor! ¡Oye, detentes mi chicle! ¡No, mía! ¡Devuélvemelo! ¡Chicas, tengan cuidado! Bueno, las dos se quedaron sin chicle. ¡No me parece! ¡Mmm, delicioso! ¿Mónica, quieres? ¡Claro que sí! ¡Sabroso! ¡Eso es seguro! ¡Vaya, qué geniales sus burbujas! ¡Mónica no tuvo suerte! ¡Tiene chicle con sabor a cebolla! ¡Y Jill tuvo suerte! ¡Tiene chicle de menta! ¿No quieres cambiar? ¡Por supuesto que no! ¡Come tu chicle de cebolla! ¡Qué terrible! ¡Una montaña de cebollas! ¡Qué asqueroso! ¡No importa! ¡Puedo manejarlo! ¡Vaya! ¡Qué impresionante! ¡Mónica, sigue así! ¡Asqueroso! ¡Mónica, no pares! ¡No queda mucho! ¡Oh, esto es asqueroso! ¡Ni siquiera puedo mirar! ¡Me comeré todo! ¡Soy fuerte! ¡Mónica, qué terrible! ¡Tienes que lavarte la cara! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Es la última! ¡No puedo creer que lo has hecho! ¡Toma esto para que no te burles! ¡Apesta! ¡Bueno, no importa! ¡Tengo este chicle delicioso! ¡Justo la que necesito! ¡Vaya! ¡Esa goma de máscara era una gran burbuja! ¡Qué velocidad, eh! ¡Qué delicioso! ¡Ten cuidado! ¡Y la menta de verdad tiene una frescura helada! ¡Chicas, ¿están bien? ¡Ups! ¡Hace frío! ¿Dónde está nuestro chicle? ¡Aquí están! ¡Chile picante y vaya súper ácidas! ¡Buen provecho! ¡Yo voy primera! ¡Qué delicioso! ¡Y es ácido! Quizás ya es suficiente. ¡Qué delicioso! ¡Buen provecho! ¡Bueno, Susy, te toca a ti! ¡Con mucho gusto! ¿Qué? ¿Pimientos? ¡Qué terrible! ¡No podré hacerlo! Bueno, pero tienes que... ¡No! ¡Pica demasiado! ¡Oh, no, Susy! ¡Ciérrala rápido! Aquí tienes. ¡No! ¡Tómalo! ¡Es tuya! ¡Vaya! ¡Excelente manera de deshacerse de una montaña de pimientos! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡Perdón! ¡Wow! ¡Máquinas de goma de mascar! ¡Esto es genial! ¡Mónica, mira lo que tengo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Son tantos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Muy sabroso! ¡Mi turno! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Está vacío! ¿Qué hago? ¡Yo sí tengo monedas! ¡Tengo una idea! ¡Vaya que imán tan grande! ¡Funcionó! ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Ahora no! ¡Vaya cuántos chicles! ¡Me los comeré todos! ¡Mónica, eso no fue justo! ¡Vaya! ¡Qué tal burbuja! ¡Lo principal es que no reviente! ¡Ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Mónica se va volando! ¡Susy, agárrala! ¡Chao, chao! ¡Wow! ¡Genial! ¡Tenemos un balde entero de helado! ¡Y Mónica tiene un cubo enorme de chicles! ¡Veamos! ¡No! ¡Esto sí es lo que necesito! ¡Oh, no! ¡Susy está congelada! ¿Qué hago? ¡Tengo una idea! ¡Sí, Mónica! ¡Un secador de cabello está perfecto! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¡Mi helado se derritió! ¡Tengo una idea! ¡Puedo tomarlo! ¡Susy, ten cuidado! ¿Dónde están tus modales? ¡No importa! ¡Está delicioso! ¡Yo también quiero! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡Bien hecha, Mónica! ¡Oh, no! ¡Tengo una pirámide entera de goma de mascar! ¡Y yo una de Kit Kat! ¡Vaya! ¡Eso es terriblemente delicioso! ¡Empezaré yo! ¿Abrimos? ¡Sabroso! ¡Genial! ¡Veamos si estarás tan feliz si hago esto! ¡Oye, destruiste la torre de Susy! ¡Vaya! ¡Qué enorme burbuja! Oye, ¿en qué estás pensando? ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Torre por torre! ¡Huelen delicioso! ¡Estoy encantada! ¡Yo tengo una pizza de chicle! ¡Se ve muy sabroso! ¡Dejemos de hablar! ¡Es hora de probarla! ¡Es tan sabrosa! ¡Nunca había comido una pizza tan rica! ¡Tiene una consistencia muy interesante! ¡Y el color es divino! ¡Nunca antes había hecho burbujas de pizza! ¡Será genial! ¡Sí, qué divertido! ¡Y lo más importante es que es realmente deliciosa! ¡No puedo detenerme! ¡Eso es todo! ¡Qué rápido se terminó! ¡Ahora es mi turno de comer la pizza de chocolate! ¡No creo que sea peor que la tuya, Mónica! ¡Delicioso! ¡Espero que no te enojes conmigo! ¡Pero tengo muchas ganas de probar tu pizza! ¡Ahora sí! ¡No voy! ¡No voy! Quiero otro pedazo ¡Oye, dónde está la pizza! ¡Mónica, devuélvemela! Solo quiero probar un pedazo Te puedo dar chicle a cambio ¡Qué asco! No, gracias Prefiero disfrutar el sabor de mi pizza de chocolate Como quieras Bien, seguiré comiendo Creo que tengo una idea Sé cómo probarla de todos modos ¿Qué está pasando? ¡Regrésame a mi sitio! ¿A dónde voy? Adiós, Jess Tráeme de vuelta a la Tierra La pizza de chocolate es mía Está igual de deliciosa ¡Qué horror! Estoy a punto de ser secuestrada por extraterrestres ¡Mónica! ¡Oh no, me caigo! ¡Ahora sí me llené! ¡Atrápame! Eso fue aterrador ¡Mónica, ¿dónde está mi pizza? ¡Ladrona! ¿Dónde están nuestras golosinas? Aquí están Propongo descubrir qué osito es el más delicioso Este es para ti ¡Toma esto! Mi oso de chocolate ganará ¿Por qué eres tan cruel, Susie? No soy cruel Soy muy ágil Y mi osito venció a los tuyos Es hora de probarlo Esto es injusto Tengo tantos Quiero comerlos todos a la vez Deberías ver tus dientes, Susie ¡Qué asco! ¿Qué hay de malo? Es solo chocolate Listo Ahora está mucho mejor Bueno, ahora es mi turno de comer estos ositos de goma Se ven muy apetitosos ¿Qué está pasando? ¿A dónde se van mis osos? También tenía muchas ganas de probarlos Y son muy sabrosos Solo queda uno No dejaré que te lo lleves Me lo comeré yo misma Soy más fuerte que tú Es mío ¿O no? Me atoré ¡Ayuda! ¡Qué repugnante! Es un oso lleno de baba Me lo comeré yo Gracias ¡Genial! ¡Chocolate! Y yo tengo mi juba Bubba favorito Esto es fantástico Pero ojo Yo seré la primera Mira lo enorme que es esta galleta Es como un pastel entero Uno muy delicioso Y muy grande Estoy llena Mónica Mónica, deberías ver tus mejillas Y tu barriga enorme ¿Barriga? Oh, no No más pasteles de ahora en adelante Mónica, sé lo que puede ayudar Aquí tienes una pesa Es realmente enorme Espera Aquí voy Toma El deporte ayudará a devolver a tu cuerpo a la normalidad Gracias ¡Oh, me caigo! Oh, no Aparentemente la barra era muy pesada Está todo bien Puedo hacerlo Listo Ahora soy bonita ¿Verdad? Mónica, eres genial Bien hecho Bueno, ahora me toca comer a mí Por cierto, también parece un pastel Y pienso comerme cada pedazo Ya falta poco Mira la burbuja que puedo hacer ¡Es enorme! Sí, muy grande Cierto que ahora está en tu cara ¡Oh, rayos! Es pegajoso Mónica, ¿qué estás haciendo? ¿No te da vergüenza? Es mío Devuélvelo Siento no poder compartir contigo Pero tú tienes la culpa ¡Ayuda! Déjame salir Seguiré comiendo Para hacer más burbujas Como esta Es demasiado grande ¡Oh, no! Estoy dentro ¡Sácame de aquí! ¿Qué fue eso? Ahora estoy pegada al suelo ¿Al suelo? Y yo estoy pegada a la pared Y todo es tu culpa Me encanta la goma de mascar A mí me gustan los fideos Y tengo mucha hambre ¿Te importa si empiezo, Kate? Es una gran cantidad Solo necesito un tenedor y listo Mira qué delicia Es delicioso, pero falta algo ¡Exacto! Un poco de salsa de tomate Mónica, ¿qué has hecho? Ahora estoy cubierta de ketchup Lo siento, fue de casualidad Vas a pagar por eso Veamos si podrás diferenciar El tabasco del ketchup Es muy picante Algo no está bien aquí ¿Por qué está tan picante? ¡Me quemo! ¡Qué pesadilla! Ahora no tengo absolutamente nada que comer Solo son brasas Eso te pasa por dispararme, ketchup Es muy cruel Como sea Es hora de que pruebe mi chicle Mónica, ni siquiera intentes probarlo Es todo mío No puedes tocarlo ¡Qué codiciosa! Mejor quédate sentada Y observa la maravillosa burbuja que voy a hacer Vaya, es enorme Y creo que tengo una idea Con la ayuda de la aspiradora No dejaré que infles una gran burbuja ¿Cómo haces eso? Tengo que subirle la potencia Soy mucho más fuerte, ya verás ¡Oh, no! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Estoy toda sucia! Sabrás cómo meterte con la incomparable Kate